Hola, ¿qué tal? Soy Romina Escudero, la directora de Niñez de acá en el municipio, directora de Niñez, Adolescencia y Género. Estamos acá, no sé qué hora es, pero son 8 menos 10 de la noche, con el servicio tomado, un servicio donde nosotros debemos garantizar y restituir derechos de los niños. El interés superior del niño es el que prima en este servicio. Estamos militando, estamos llevando adelante la promoción de una ley que prima el derecho superior del niño. Y acá, por un conflicto inexistente, se dejó de atender. Se dejó de atender a la gente, hoy tuvimos el servicio colapsado, le teníamos que decir que se fueran, de hecho las mismas contratadas en ocasión de servicio pusieron un carcel que dice en asamblea permanente. La verdad es que no sé por qué, porque no hay un acta de asamblea, no hay un pedido más que dicho, no hay nada en papel, no hay ningún reclamo fáctico que puedan sustentar esta medida. Les dije cuál era la posición. ¿Cómo se inició el problema? Me gustaría saberlo, pero el problema se inicia por una compañera que no conocemos, o sea, de cara a la que no la conozco, porque yo estoy hace cuatro meses en el sector, había una compañera que estaba por licencia, por maternidad, creo, tenemos un, o sea, digo creo porque yo no tengo certificado, hay un solo certificado que se toma la licencia el 15 de mayo. Ante esta situación, el 15 de mayo estamos, pasaron tres meses, unos 90 días, yo calculo 45 antes, 45 después, yo no la quería llamar porque estaba licenciada por embarazo y no me conocía, preferí que las palabras las tuviera la secretaria, que las conocen, que no fuera invasiva porque no me conoce, porque había otra coordinadora, otra directora. Le digo, bueno, llamala que se tiene que reincorporar, pasaron los 90 días y se tiene que reincorporar. Listo. Me tiene que botar la puerta la compañera Paola Lucero, y me dice, dice que ella con la directora anterior tenía un acuerdo que decidió reincorporar dos meses después de tener licencia, de tener familia. Yo digo, no, es totalmente injusto, de hecho, el contrato de educación de servicio no tiene licencia por maternidad, como estamos atravesados, y porque la gestión del intendente es garantizar ciertos derechos, extender ciertos derechos a uno de estos contratos que no le corresponden, legalmente no corresponde porque es un servicio, le digo no, le digo no, se tiene que reincorporar. Están tercerizados estos empleados, digamos. Es un contrato de locación de servicio, es una tercerización. Ellos prestan un servicio, de hecho no cumplen un horario municipal. Si vos preguntás, vienen tres días, se acomodan los horarios por si cursan, se acomodan los horarios por si tienen otros trabajos. En general, todos los servicios locales se manejan con prestación de servicios. Por ahí la ley no está, salió la ley, no está financiada, pero bueno, esto va a ir detrás siempre de las promociones que las leyes. Igual no es un poco irregular el tema de manejar ese tipo de contratos de ese modo, con monotributistas y demás, no se va a poner más. No nos prestan un servicio. Sí, obviamente. Nosotros, yo también soy trabajadora, ¿sí? Si tuviéramos la financiación suficiente, o de la provincia, vos preguntás en todos los servicios locales, que es un tema que está planteado. Sí, es en toda la provincia de Buenos Aires. Es en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, no es decisión mía tampoco, ¿sí? Más allá de eso, que se lo respeta un montón de cosas, vacaciones, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, se enferman, se les dan los días. O sea, cosas que por ahí hay una flexibilización. También por esto que vos decís, no son empleados municipales, pero bueno, se trata de que trabajemos todos bien, ¿sí? Nadie acá es un tirano, nadie. Me prestan un servicio. Yo soy abogada también, soy monotributista, y si yo no voy y no presto el servicio, a mí no me pagan, ¿sí? Respecto del conflicto con esta... Sí, pero continúo, porque creo que se cortó un poco. Le da mi teléfono, mi paula, le da mi teléfono, que hable conmigo directamente, me llama, totalmente desbordada, visitándome, que yo coordinado con la directora anterior, que yo no la conocí, la directora anterior tampoco, cuando yo entré al servicio ya hace un mes, que estaba en servicio de céfalo, no la conozco tampoco, había arreglado incorporarse dos meses después, que ya había tenido familia hacia el 22 de julio, yo ahí me entero, acá no hay ningún papel, ella nunca vino a decir, tuve familias, uno pretende detentar un derecho, pero no cumple con las obligaciones que genera ese derecho. Yo, ella me dice, el 22, le tengo que creer, seguramente de haber tenido el 22, ahora yo acá no tengo ningún papel, la noticia en ese momento, el 22, tuve familia. Digo, bueno, me acabo de noticiar, ¿sí? Porque por lo menos, si no me quería llamar por teléfono, el papel siempre te tenés que presentar, ¿sí? Tuve familia en el 22 y ahí se cuentan los 45. No, que la directora anterior yo tenía otro acuerdo, que eran dos meses, yo no te lo voy a respetar. No te lo voy a respetar. ¿Cuál es la decisión que tomaste en ese momento y cómo siguió todo después? La decisión, pues yo no te lo voy a respetar. Me cortó el teléfono, pese de mi teléfono. Entonces llamo el de flota, que es otro número, porque si no me había cortado, no me iba a atender. Llamo el teléfono a flota y le digo, parece que no entendiste. No, los dos meses no te lo voy a respetar, porque es injusto para la gente misma del municipio, que tiene los 45 y los 45. Vos de los 45 te tenés que reincorporar. Y me dice, no, vos haces lo que quieras, igual yo no voy a ir. Bueno, si vos no vas a venir, se te va a dar la baja el contrato. Hace lo que quieras. Fue una conclusión telefónica. Ahora, esto trascendió en esto, en que yo la despedí. No puedo despedir porque no hay un contrato laboral. La última, la de haber rescindido. No la rescindí. La rescisión tiene 5 días de preaviso y se notifica, se asiente de Méndez, que me traiga el papel donde yo la rescindí. Me despediré por Facebook, por redes sociales, por redes públicas, a mí, al municipio, a la gestión. Ahora, fásticamente, el sustento documental no existe. Y respecto a la gente que está en este momento manifestándose y quedándose en el lugar, ocupando el lugar de trabajo. En cualidad de esa compañera. De la compañera esa. asegura que también en un momento, no sé si habrá sido vos, que ingresaste al lugar y que les dijiste que si seguían, digamos, en asamblea, quedaban todos, digamos, rescindidos. Rescindidos, no. Es decir, pónganse a trabajar, porque es un contrato de locación. Díganme si van a trabajar. Nadie las echó. Vos viste que están acá desde hoy en la mañana, son las ocho de la noche, diciendo, nadie las echó. Pónganse a trabajar. Si no se ponen a trabajar, el contrato se va a caer, porque acá préstamos un servicio. Yo tenía servicio lleno de chicos que habían citado. Tenía una chica que fue violada a los 16 años de alto héroe este, esperándonos para que vayamos a entrevistarla, porque esa chica no sale de la casa. Me dijo, no, nosotros estamos de asamblea permanente. ¿Dónde está la garantía del interés superior del niño? Que me lo digan. Nosotros estamos acá para eso. Y prima por cualquier, sobre cualquier otro derecho. Esa es la ley. Está ahora en el nuevo código civil, ya institucionalizado. Entonces, ahora voy bajo y veo que hay un cartel que dice la restitución de 24 compañeras. Que me traigan las 24 compañeras. ¿Dónde está la restitución de su contrato? ¿La notificación se asiente? La verdad es que... Hasta ahora fue solo verbal y, digamos, puede ser un malentendido. Un malentendido. Y aparte, yo creo que decirle a una persona pónganse a trabajar. No es ni tirano. Es pónganse a trabajar, porque acá hay un servicio que cubrir. Bien. ¿Cómo se soluciona esto de cara de ahora a mañana, ¿no? O sea, van a tener una reunión ahora a la noche o algo. Está el señor de arte, Pablo Viedo, que más allá de que no representen, no son sindicalizadas, porque aparte es un contrato de locación de servicio, no tendría que estar. Gracias.